Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. A ti se te olvidaba que no me querías llamar. Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita, ¿por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que de sueño volverla a probar. Porque bailas como nadie más sabe bailar. Te pareces a la playa y a las olas del mar. Si yo no te tengo me muero. Tú no estás y me matan los celos. Se me va el aire si tú te vas. Porque la vida se me va el aire. Ayer estaba escuchando el programa del Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Y me decía, Janet, hay canciones. Bueno, no me lo decía. Es que yo cuando escucho la radio siento que quien está en el micrófono me lo está diciendo a mí. Entonces sentí que el Padre me decía, Janet, hay canciones muy bonitas. Sí, muy lindas. Nada más sigue el ritmo. Dice una canción romántica en el último de los casos. Nada más no te fijes en las letras. Este es un ritmo precioso. La boca. Mau y Ricky. Y bueno, son los hijos de Pablo, digo, de Ricardo Montaner. Y están geniales. Me encantan, la verdad. Oye, pero sí, las letras. Cuidado. Pero el Padre, ahora que está dando el curso de autoestima, decía ayer, por ejemplo, una canción. Sin ti. Fíjate lo que dice la canción. ¿Qué sigue después de Sin ti? No podré vivir jamás. Fíjate. Sin ti no podré vivir jamás. Y decía el Padre José. Si es una canción muy romántica, nada más no tomes la letra al pie. Porque si tocas ese tema, pues resulta que te llevan a una codependencia brutal. Te llevan a una situación en la que no puedes estar. Oye, oye lo que dice. Oye lo que sigue. Fíjate, o sea, sin ti que me puede importar. O sea, sin ti no respiro, sin ti no vivo, sin ti no... No, espérame tantito. Si te lo dices a ti, pues está padre, ¿no? Le cantas al Señor, le dices sin ti. Pues sí, también como una oración puedes decirle, Señor, sin ti. Ahí sí es otra historia para los que somos creyentes. Pero, oye, qué bonito que le digas a tu pareja. Oye, Jesús, te amo. Te amo, pero también puedo vivir sin ti. También puedo vivir sin ti. Porque, oye, si no esas anclas son terribles. Es que pesado para el otro escuchar a una persona que dice, es que sin ti no respiro. Por eso la otra canción, no soy el aire. Pues no soy, no soy, no soy. Jaime Alejo Castillo, aquí presente en La Mujer Actual. Él fue el que cantó, pero todavía no había calentado la garganta porque él está en un coro y canta bien. Sí, necesitaba un poquito de vocalización. La, 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 la. Pero a mí sí te lo puedo cantar. No podré vivir sin ti. Ahí va, ahí va. ¿Ves, ves qué bonita la voz? Ya mejoró, ya mejoró. Te quiero, mi Jaime Alejo Castillo. ¿Qué tal? Yo también, Janet. Te he seguido de manera muy especial y muy puntual esta semana con El Espejo de la Calle. Porque me gusta. Hay cosas graves. ¿Sabes qué, Jaime? Me gusta escuchar tu punto de vista. Me gusta escuchar el punto de vista de periodistas que yo he elegido, que tienen, que tienen diferentes tendencias para que yo forme mi criterio. Insisto, ese es el ejercicio que debemos hacer en este momento. No te cases con uno ni con otro, sino que te ayuden todos a ver este mundo global. Alcanzarlo a ver con todas sus aristas para tú actuar en consecuencia. Sí, y observar sobre todo lo que está ocurriendo en los hechos. Eso. En los hechos. No en la bla, bla. Después viene la opinión. Después viene la opinión de un u otro diez periodistas. Sí. O amigos o lo que sea. Pero hay que fundamentarnos mucho en los hechos. Sí, señor. Hay hechos muy importantes que están ocurriendo en este momento en México. Muchos de ellos son inquietantes. Hay decisiones que, bueno, pues necesitamos nosotros tomarlas, analizarlas y tratar de determinar con la mayor precisión y realismo posible hacia dónde nos lleva este gobierno. Este gobierno, no estamos hablando del Estado mexicano. El Estado mexicano, bueno, pues es todo. Somos todos. Somos todos. Somos todos los poderes de mí. ¿Hacia dónde nos lleva este gobierno? No queda todavía suficientemente claro. Aunque algunos tenemos ya algunos hechos con algunos enfoques, algunas rutas específicas que se están manifestando. Por eso, insisto al público, sigan a Jaime Alejo Castillo, este magnífico periodista de, bueno, de toda la vida. Pero además es un humanista. Es un hombre que, independientemente de qué hace radio, hace televisión, colabora para diferentes programas en toda la República Mexicana. Y su punto de vista es para muchos fundamental. Y seguirle un espejo de la calle, me encanta. Porque, Jaime, ahí va, el ojo bien abierto, observando. ¿Qué te encontraste estos días, Jaime? Mira, me encontré con algo muy interesante. A ver, cuenta, cuenta. Ocurre que, como, pues siguiendo lo mismo que estamos comentando, hay como una disminución en toda la oferta de salud para la población mexicana. Ya todo mundo sabemos la escasez de los medicamentos, el problema que se ha suscitado, precisamente porque, bueno, pues están revisando, el gobierno está revisando todo lo que se refiere a la compra de medicamentos. Y entonces le puso un alto a las empresas con las que ya se había acordado que abastecerían de medicamentos a las instituciones públicas. Así es. Seguro socialista, infinito. Bien, pero además de eso hay una buena cantidad de clínicas que han sido cerradas, sobre todo del seguro social. Sí, señor. Me parece que esto, y aquí viene la opinión, ha propiciado la oferta dudosa de diferentes servicios de salud. Ojo. De diferentes servicios. Mira, en este momento hay una oferta por parte de la delegación Álvaro Obregón de limpias. De limpias. Limpias, a ver, pero no de venir a barrer por acá fuera de mi casa, sino de limpias personales, de que me pasen el pirul y que me azoten con las hierbas y que me pasen el huevo y esas cosas. Ajá, así es, de limpias. Bueno, pues hay una gran cantidad de personas que creen en este tipo de servicios, yo no diría médicos, alternativos o lo que... Y está bien lo que cada quien... Lo que cada quien, pero que te la ofrezca la delegación Álvaro Obregón es otra cosa. ¿Así lo viviste? Así están en este momento. Ándale. Sí. Oye, no sabía. Ajá. ¿A qué hora? Bueno. Para ir. Por ahí nos vemos en la cola. Ahí estaremos formaditos. Oye, qué interesante. Digo, pero igual pasa en otras delegaciones a ver que el público nos diga si esto que está pasando en la Álvaro Obregón, que es al sur de la Ciudad de México, está pasando en otros lugares. Avisen, nos estamos transmitiendo en vivo. Sí, pusieron una serie de carpas y además de limpias hay otra clase de servicios alternativos y bueno, pues ahí están. Pero mira, yo me he encontrado con un tipo de servicio que verdaderamente me sacó de mis casillas, ahora sí, me ofrecieron y dije, qué bueno que hay una oferta a esta naturaleza, algo que se llama resonancia magnética cuántica. Fíjate qué interesante. Resonancia magnética. Bueno, yo entiendo que para la resonancia magnética usan unos aparatos así en los laboratorios. Claro. Muy grandes. Claro. Y te meten allí y te van. Te puedes estar ahí metido en ese aparato mucho tiempo, pero te revisa, te escanea, ¿no? Te escanea. Ese es el propósito de estos servicios callejeros. Están sobre la banqueta. Ahora, colocan pues una pequeña tiendita y una mesa y en la mesa está un chico, bueno, al que yo fui, era un chico también en la delegación Álvaro Obregón. Ya lo viviste. Ya lo viví, no, traigo todo. Mira, este, colocan un aparatito que será como de unos 15 por 10 centímetros. Esto conectado a una computadora y la persona llega, se sienta, le colocan unos electrodos aquí en la frente. Un chico de ademita. Exactamente. Ah, ah, ah. Y luego te dan en la mano una especie como de, ¿qué será? Es un tubito. Un tubito para que lo agarres. Es un fierrito. Un fierrito, sí. Conectado a un cable. Ay, ay. A ver, señor, este, en este momento se queda usted callado y durante un minuto no va a decir nada. Ok, yo me quedé callado. Y empezó, ¿dónde va a funcionar aquello? Ok, al minuto y medio o dos minutos me entregaron los resultados. Los resultados son verdaderamente sorprendentes. Aquí lo traes todo. Mira, aquí. Aquí está. Ahí están mis resultados. Y te revisaron todo, 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 todo el cuerpo, se supone. Me revisaron todo, 36, aquí lo tienes, mira. Pues es lo que hemos hablado aquí en el programa en muchas ocasiones de estudios que se hacen. Te revisan, este, uno, sistema cardiovascular y cerebrovascular. Ajá. ¿Cómo funciona tu estómago? ¿Cómo está tu función hepática? La vesícula biliar, este, el páncreas, cómo están los riñones, este, los pulmones, los nervios del cerebro. Fíjate qué delicado y qué importante, además, este, todos los huesos. Pues es que, deja que te diga, te voy a interrumpir tantito porque nos tenemos que ir a un corte comercial. Ándale. Pero esto, de manera profesional, no en la calle, lo hacen varios de los colaboradores de este programa, a nivel médico, a nivel médico. ¿En un hospital? No, en una clínica. En una clínica. Dedicada a esto. Pero vamos a ver qué resultados tuvo el callejero, Jaime Alejo Castillo. Sí, él me andó. Porque esto se lo hicieron en la calle. En la calle. Volvemos. Estás en la mejor compañía para aprender y ser mejor. Janet Arceo y la mujer actual. Llámanos, 5166-3405 y 01800-81470. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo. Y tenerse por siempre conmigo, ser tu amigo en las noches de frío. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Seguimos con toda atención lo que Jaime Alejo Castillo nos está platicando. De la experiencia vivida con estas tienditas de campaña que pusieron en la delegación Álvaro Obregón. Son sus rumbos. Y entonces le llamó la atención. Él, por lo que yo sé, y eres muy cuidadoso de tu salud, tú vas, como yo, constantemente al laboratorio con la frecuencia necesaria. Sí, sí. Conoces tus verdaderos niveles y todo. Pero aprovechaste de ir a esto para ver qué tal la experiencia. Exactamente. Pero con conocimiento de cómo está tu salud. Antes habían colocado ahí por el rumbo unos documentos invitando a la gente para que fuera a la resonancia magnética. Supuestamente están patrocinados por alguien que se o un organismo que se llama Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Bueno, pues hay un Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y ha funcionado desde hace un largo rato en las delegaciones. Y luego dicen, bueno, pues vaya usted. Esto fue el día miércoles 3 de julio de las 10 a las 4 de la tarde. Jornada de salud con el estudio de resonancia magnética cuántica. Esto de cuántico me suena muy raro. No vayan personas con marcapasos ni niños mayores de 10 años y serán atendidos. Niños menores. Niños menores, perdón. Perdón. Niños menores de 10 años y serán atendidos y orientados por una terapeuta. Terapeuta. Muy bien. ¿Quiénes estaban allí? Y este muchacho de quien hice referencia, que hacía las mediciones correspondientes, sacaba una copia de las mediciones en papel y se las entregaba a la terapeuta. Y ella me sentó a mí y me dijo, pues mire, a usted le pasa esto y esto y esto. Aquí lo tengo y lo primero que me llamó y lo primero que me llamó la atención, escuchen ustedes, es que mi ácido úrico está por las nubes. Entonces yo dije, bueno, pero si yo me acabo de hacer los... Tanta cheleada. Pues una... Pero nada más los fines de semana. Mira, este, aquí dice, acerca de lo oculto problemas probablemente. Así dice el documento que me entregaron. Y luego dice, sistema, función renal, objeto analizado, índice de ácido úrico, rango normal. Mal, escuchen ustedes, mínimo mil cuatrocientos treinta y cinco puntos, así le voy a llamar, máximo mil novecientos ochenta y siete. Valor obtenido, en mi caso, tres mil cuatrocientos. ¿Eso es como sale normal? Pues, bueno... Ahí hay una incongruencia. No, 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 lo... Ah, me dice las cifras. Te di las cifras. Estás muy mal. ¿Por qué? Pues que pidan ambulancia. Por favor. Sí, excesivo ácido úrico. Este, y luego dice, consejo del experto. Y te da toda una, este, referencia de lo que tienes que hacer. Este consejo del experto te lo dice la terapeuta. En términos generales es, consuma alimentos bajos en grasas y altos en nutrientes, como las carnes magras, verduras, fruta fresca y los cereales integrales. Y si va, por lo general, sí, no se compromete tampoco demasiado. No, no, no. Pero imagínate la cantidad de personas que van, se sientan allí y les dan un resultado de esta naturaleza. En mi caso, Janet, yo me había hecho los análisis completos aproximadamente hace un mes. Y el ácido úrico está en niveles. En mi caso, está en niveles. Esto está. Si yo no voy. Claro, te dejas guiar por este estudio. Y ya tienes una preocupación. Claro. Entonces, tienes que ir a otra parte o simplemente le haces el caso aquí a la terapeuta y bueno, pues a ver, ¿y usted qué me receta? No, pues yo no le puedo recetar, pero mire, usted puede hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto. Ahora, si es un servicio, si fuera un servicio público, no cuesta nada. Aquí estaban pidiendo como cuota de recuperación 100 pesos. Hoy lo están haciendo, hoy sí, este día, en este momento lo están haciendo en diferentes áreas de la delegación Álvaro Obregón. La delegación, cuando hace, o la alcaldía en este caso, como cuando hace un análisis de esta naturaleza, no pide ningún centavo. No cobran, claro. Si van ustedes a lo que les mencioné ahorita, las limpias y demás, no les van a cobrar, van a salir gratis y son buenas. Vayan. Y así por el estilo, mis resultados resultaron, me dieron como siete hojas. Y no corresponden a lo que tú tienes realmente en el laboratorio donde fuiste a su mamá. No corresponden, no corresponden. Pero mientras ya te sacaron 100 pesitos y de 100 pesitos en 100 pesitos, oye, pero lo que no se vale es jugar con la salud de la gente. Ahora, para estar seguro de esto, Janet, yo consulté esto del Consejo Ciudadano y entonces hablé con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Ahí, Magnolia Velásquez me dijo, nosotros no avalamos nada de eso, no sabemos de qué se trata. No me digas. Y nosotros somos el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Y luego hablé a la delegación y en la delegación me dijeron, nosotros no sabemos nada de eso. Pero, ¿cómo están en la delegación y no los pueden quitar en ese caso? Eso es lo que yo me pregunto. Dios mío. Sí. Ahora, ¿cuántas personas fueron en las dos horas que yo estuve allí? Aproximadamente fueron como unas 25. La mayor parte, señoras. Y ya mayores de edad, algunas con bastón, con dificultades. Entonces decía, bueno, estas señoras, ¿qué les va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Sí, la terapeuta les explicaba todo lo que traían, se levantaba, las abrazaba, se les daba un besito y adiós que les vaya muy bien. Todo muy manejado. Y cien pesitos. Cien pesitos. Y cien pesitos. Jaime, qué importante que hayas hecho todo ese seguimiento, que hayas vivido la experiencia. Sí, para traértela aquí. Pero además que hayas ido con tus estudios previos para poder hacer la comparación, por favor, no nos dejemos engañar. Ojalá que tuviéramos todos ese sentido periodístico para antes de soltar esos cien pesitos preguntar de dónde son, quiénes son, qué tan fidedigno es. Bueno, yo sí solté los cien pesitos. Pues sí, para vivir la experiencia. Efectivamente, para vivir la experiencia y pues nunca dije más, simplemente háganme ustedes los análisis. A mí me dijo la terapeuta, en primer lugar está usted, cuídese usted. Todo esto tiene que hacerlo a partir de ahora, todo lo que indican estos resultados a partir de ahora. Bueno, pues eso te lo puede decir tu tía, yo sé yo, X, cualquiera. El problema es el dinero que te quitan, el dinero que le quitan a las pobres señoras que yo vi que andaban sacando sus pesitos y sus moneditas y todo para completar los cien pesos. Para un estudio que no es real. Para un estudio que no es real. Es complicado, es muy peligroso. Ahora, entonces, ¿qué cualquiera puede poner una tiendita de campaña aquí en El Camellón? Si tú y yo ponemos ahorita una tiendita de campaña y decimos que nos dedicamos, fíjate nada más a cuidar la salud, pero más tardas en montar la tiendita que en que te quitan. Así es. Y ahí no ocurrió nada, entonces tú dices, bueno, ¿quién está haciendo esto? ¿Quién está atrás? ¿Quién está atrás de esto? Para mí sigue siendo todavía un misterio, supuestamente no la delegación, obviamente el Consejo Técnico para la Seguridad de la Ciudad de México tampoco. Entonces, ¿quién? ¿Quién está haciendo el negocio? Y digo que esto está propiciado por la necesidad creciente que se está manifestando en México por servicios de salud. Es lo que están provocando. Ya lo habían dicho. La gente que menos tiene va a caer en manos de gente inexperta. Y los otros se van a endeudar para irse a la consulta privada. Ahora, fíjate nada más lo que se está propiciando, Jaime, es muy grave. Sí, es muy grave. Y, caray, debo recordar, acabo de leer yo una nota de nuestro buen amigo Castro, que acaba de morir, Gualberto. Este, lo difícil que es mantenerse y me dio mucha pena porque, bueno, conviví con él en muchas ocasiones y su viuda nos decía, este, caray, tuvimos que gastar todo para poder sacar adelante los servicios médicos que requería Gualberto. Y, bueno, estaba atendido en Hospital de la Anda, ¿eh? Fíjate. Estaba atendido en Hospital de la Anda, pero debo decir que muchos medicamentos no, no entran. No están. Y tienes que comprarlos por fuera. Por eso es que se había organizado y de eso vamos a hablar hoy más adelante. Qué bueno. El evento del día 14, porque no sabían cuánto tiempo más de tratamiento le hacía falta a Gualberto y ya se habían agotado los recursos con todo y la ayuda del sindicato de actores. Entonces, ahora, de todas maneras, el evento se va a hacer porque, pues, sí, te quedas. Se queda uno ahorcado. Se queda uno ahogándose. Y por la salud, bueno, Jaime, lo que sea, ¿no? Por la salud, lo que sea, tú empeñas lo que sea para sacar a un hijo adelante, para salir adelante tú, tu salud. Se acaban los patrimonios, ¿sí? Pero el problema es que ahora no tenemos dinero para ir al servicio médico privado, pero tampoco hay una clínica que me acaban de cerrar y era la que iba en el seguro social. En este caso, bueno, pues, volvemos al mismo tema. Este, hay menos clínicas y hay menos, este, medicamentos institucionales también. Entonces, unos muy caros, por una parte, y por otro lado no hay, pues, estamos bien. Y es cuando salen los charlatanes. Ajá, sí, así es, como este caso. Ese es el riesgo, caer en manos de charlatanes por una necesidad imperiosa de cuidar mi salud a tiempo. Cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado, sí. Jaime, qué gran trabajo periodístico, como siempre. Gracias, amiga. Te aventaste un reportajazo hoy, como siempre te admiro, te quiero. Y que te sigan en El Espejo de la Calle. Sí, síganme, vale la pena. En Facebook, Espejo de la Calle. Bueno, Jaime, te abrazo con mucho cariño, que tengas un rico fin de semana. Habrá fútbol, ¿no? Sí, tenemos fútbol y, bueno, pues, hay que ir, es la final. Es la final. Ajá. Entonces, algunos al fútbol, otros al final, en la noche del domingo de la novela de Por Amar Sin Ley. Yo, yo que he visto varios capítulos. Será un fin de semana muy familiar, mi Jaime. Te amo. Vamos a sentarnos a ver estos finales. Conéctate y Opina a través de nuestras redes sociales. Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba la Mujer Actual. E Instagram, Janet Arceo y la Mujer Actual. Hablando de mujeres actuales, hablando de mujeres únicas, irrepetibles, de esas mujeres talentosas y que siempre tienen algo para ofrecer al público, que abren la boca y uno dice, a ver, ¿ahora qué va a decir? Y uno se acomoda para escuchar, puedo estar o no de acuerdo con ella, pero me gusta la forma como lo dice, la propuesta que sale desde las entrañas, porque Guadalupe Loaesa no habla de dientes para afuera. Guadalupe Loaesa le pone aquí la tripa, todo, todo, en cada palabra, y me siento feliz de que hoy vengas al programa La Mujer Actual. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Guadalupe Loaesa? Te oigo, te digo, yo no tengo pelos en la lengua como dices bien, pero así me expongo, ¿eh? Así me expongo. Está bien. Pues sí, hay que exponerse la vida, ¿verdad? Oye, imagínate. Es decir, lanzarse, lanzarse. De miedosos está lleno el mundo y no pasa nada. Decía Cortázar que hay que echarse de la ventana, pero con todo y ventana. Con todo y ventana. Mira, el agua tibia, dice una amiga mía, no cuece los huevos, no pasa nada. Entonces, aquí se trata de hacer. Tú también eres así, chavita. Pues bendito sea Dios, Guadalupe. Llevas más de 37 años al aire. Aquí vamos, sí, con mucha alegría. Qué perseverancia, qué bárbaro. Qué amor, qué pasión. ¿Cuántos libros has escrito, Guadalupe? Como más de 45. Fíjate, ¿ves? Pasión por escribir. Ya quiero escribir más, tengo tres ideas para escribir tres libros más, te imaginas. Qué bueno, Las Niñas Bien es uno de tus grandes, yo no sé, pero te lleva, Las Niñas Bien te lleva porque tú eres una de ellas. Yo no sé si soy una de ellas porque no creas que me quieren tanto, ¿eh? No, Mira, Las Niñas Bien, pues sí, es como mi marca, de hecho es una marca, ya a estas alturas del partido. Registrada. Es registrada, yo creo que sí, ya está registrada. Pero mira, hace 38 años escribí ese libro, imagínate que todavía está vigente. Es lo que me llama mucho la atención. ¿Por qué está vigente? No lo sé. Porque parece que en México todo va a cambiar para seguir igual, ¿me entiendes? Entonces yo creo que por eso está vigente. Pero ahora con la película, bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí fue así, la cereza al pastel. ¿No te lo esperabas? No, de ninguna manera. ¿Nunca lo pensaste? No, no, para nada, porque yo decía, para una película necesitas un thriller o un drama o, pero nunca me imaginé, sobre todo tan bien llevada, porque la directora, que se llama Alejandra Márquez, le dio una vuelta de tuerca fantástica y entonces ahí sale mi Sofía, que me ha acompañado muchos años. ¿Cómo no? Pero hace muchos años está conmigo Sofía. Bueno, pues mi Sofía ahí aparece más contenida, reflexiva, como que es la conciencia de las otras niñas, ¿bien? Qué persona. Y como que creció. En ese lapso tan pequeño de la película, creció. Totalmente de acuerdo. Es una toma de conciencia. Toma de conciencia. Que bueno, estamos en ese momento, Guadalupe Loaiza. Y entonces, si te la quieres seguir llevando sin conciencia, pues no, no se puede. No, porque te sientes completamente perdida. No, pues. Te van a rebasar los acontecimientos. Tienes que leer el periódico, tienes que informarte, tienes que reflexionar, discutir con los amigos, ándale. Tus redes sociales, Guadalupe Loaiza. Porque eso es en este momento. Y estés o no de acuerdo, pues te llevan. Sí, claro. A veces, no te dio tiempo de leer el periódico, pero ¿sabes qué? La información todo el día, todo el día de lo que está pasando en este momento. Claro, claro, claro. Es el latir del mundo. Así es. Y lo tienes aquí, en las redes sociales. Y además es un termómetro social fantástico. Claro. Porque es el sentir de la sociedad. Por eso sí es importante. Por eso, tú estás muy alerta, se te ve la cara. Bueno. Pues ahí estamos. A ver, quiero que tú me describas realmente a las niñas bien. Porque tú las tienes en un... Están estereotipadas, están muy bien clasificadas. Entonces, escucharlo aquí contigo va a ser una delicia. Muchas gracias. Mira, ¿qué es ser una niña bien? Yo creo que es una actitud o un comportamiento muy particular. Se diría que siempre están de vacaciones, eternamente de vacaciones. Como que nada las mortifica. Nunca las verás realmente azotadas. Tal vez aceleradas. Pero te dicen, ay, bueno, ya veremos mañana. Como que son muy... Qué chistoso. Porque son muy fatalistas. Están muy confiadas en sus relaciones personales. En que alguien las va a salvar. En que van a caer en gracia. En que tienen el mundo en sus manos. Así crecieron. Porque se sienten poderosas a su manera. Claro que cuando vienen crisis como la que pasó en la nacionalización de la banca en 82. Bueno, vimos a una Sofía en el cine rebasada, preocupada. Pero sobre todo quiere guardar las apariencias. Claro, para ella es muy importante. Es muy importante guardar las apariencias. Pero entonces no quiere perder su suscripción del club. No quiere perder la colegiatura de los niños. Es un colegio muy exclusivo. No quiere perder su estatus. Al marido. Al marido. Bueno, el marido... Sabiendo de dónde viene en ese momento. Y ella guarda las apariencias. Porque él, para borrar esto que podría sonar como que te estoy engañando. Mira lo que te traje. Y ahí está el coche, ¿verdad? Ahí está la irresponsabilidad muchas veces de los hombres mexicanos. Porque son las apariencias. Es decir, dime cuánto tienes y de quién eres, ¿no? Y entonces, claro, en el caso de Fernando. Que también es este actor que ganó un año. Ay, muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Espléndido. En el caso de Fernando, él lo que le pasó es que se sintió que el mundo se le venía encima. Entonces, es el eterno Peter Pan que no crece. Entonces, está jugando con los cochecitos. Llora. Se acuerda de su papá. Toma. Y se va por ahí a una aventura porque quiere evadirse. En cambio, Sofía no. Sofía quiere tomar el toro por los cuerdos. Y dice, bueno, estamos muy mal. Tenemos las deudas en dólares. Pero vamos a salir adelante. A ver, ¿quién te puede dar chamba? A ver, déjame hablar. ¿Con quién hay que hablar? ¿No? Que esa es una frase muy mexicana. Tengo el contacto con tal, con tal, con tal. ¿Con quién hay que hablar? Entonces, Sofía se mueve con Beto, que es el marido de Ana Paula. Ana Paula. Que es la que quiero y no puedo. ¿Te acuerdas? La que dice provechito. Exacto. Que Sofía la corrige. Le dice, no digas, provechito. Provechito. Entonces, Sofía con Beto está dispuesta a todo con tal de que le dé chamba a Fernando a su marido. Exactamente. Bueno, es que se desatan cualquier cantidad de cosas que te provocan risa. Sí, sí, sí. Pero no deja de ser un drama. Pero no deja de ser un drama. Claro. Realmente es un dramón. Pues sí, porque de repente esta mujer, como que se le cayó la jaula de oro en la que había habitado años y boom, se le derramó todo. En el primer momento, cuando entrega la tarjeta y le dicen que no pasa y ella no lo puede creer, se siente ofendida, humillada. Porque ella no sabía realmente cómo estaban pasando las cosas. No, fíjate que en ese entonces, en 82, que escribí el texto, 82, 83, eran mujeres que no votaban siquiera sin proyecto, no trabajaban. Entonces, estaban nada más impuestas a retroalimentarse entre ellas mismas y a vivir como, te digo, de vacaciones. Así es. ¿Entiendes? Entonces, claro, Sofía sí se asustó. Pero claro que se asustó. Porque te acuerdas que tenía un coche maravilloso, un Grand Marquis, precioso, y luego acabó con un Nissan, creo, muy austero. Y si quiere que acabó con coche, ¿no? Exactamente, si quiere que acabó con coche. La historia es preciosa porque la leíste o porque viste la peli. Me encantó que las jóvenes de ahora se lanzaron al cine. Sí, sí, sí. Porque las mamás habían leído la historia. Exactamente. Es lo que te iba a decir, que la generación, yo soy esa generación, es decir, ahora las millennials, pues sí, es obvio que ven el mundo distinto. Y sí querían saber cómo habían vivido su mamá, cómo eran sus mamás, hoy su mamá y las amigas de su mamá. Exactamente. Ahora, Guadalupe, ¿hasta dónde la clase social que ve a las niñas bien, así como, uy, allá arriba? Aspiracionales. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Oye, cuando empieza a pasar todo esto, casi, casi están en la butaca o leyendo el libro diciendo, lero, lero. Así es. A ver, ese es un fenómeno también que vale la pena observar qué bueno que le pasa por fantoche, por sangrona, por odiosa, ¿no? Sí, es que vivimos en una sociedad muy compleja. La sociedad mexicana es muy compleja porque hay mucha desigualdad, mucha pobreza, mucho racismo, mucho clasismo. Entonces, esas niñas que dicen, lero, lero, son las que se sienten no integradas en ese mundo tan raro, como dice la canción, aunque creo que es de José Alfredo Jiménez, un mundo raro. Entonces, son niñas que son producto de una educación con muchos taboes, con muchos prejuicios, muchos, muchos. Pero no dejan de ser muy seductoras, precisamente porque como saben vestirse muy bien, saben conocer los idiomas, se vuelven de la risa, saben desenvolverse en el mundo, ¿no? Se sienten capaces de ir a una boda a Inglaterra, tal vez con la realeza. En fin, ellas están sintiéndose, ¿te acuerdas cuando se decía la divina Garza? Claro, es una frase buenísima, que ya no la usan los chavos de ahora. No, no, no la usan. No, pues ahora son fifís. Pero son fifís, son las fifís inconscientes, que de repente dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora quiénes somos? Entonces, hay que ser chairos para que nos integremos en esta nueva 4T. Entonces, están muy desorientadas. Completamente. Completamente. ¿Podemos seguir hablando del tema, mi querida Guadalupe Loaiza? Por favor, claro que sí. Estoy feliz de tener a esta escritora, esta periodista estupenda, que nos encanta ver en la televisión, nos encanta leerla. ¿Publicas cuántas veces a la semana? Dos veces por semana, en el Reforma. Como siempre. ¿Cuántos años llevas en el Reforma? El Reforma desde 93. Fíjate nada más, todo lo que ha visto Guadalupe y cómo lo refleja en la columna, que eres imperdible. ¿Estás consciente que a mucha gente le encantas y a algunas personas dicen, ay, no, yo Guadalupe no la leo? Ah, no, bueno, tengo mis detractores. Regresamos, regresamos, regresamos con la siempre encantadora Guadalupe Loaiza, una mujer actual. Volvemos. Te gusta el tema, en la mujer actual, nos interesa tu opinión. Llámanos, 5166-3405 y 01800-81470. ¡Gracias! No, 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 no. Sigo aquí en La Mujer Actual Platicando con Guadalupe Loaesa No dejo de agradecerte que vengas Y hagas un altito aquí Para tomar tu café conmigo Te conozco hace muchos años Yo sé que va a ser una entrevista inteligente Oye, ahí vamos cotorreando muy sabroso Oye, ¿y nunca hiciste Los niños bien? Bueno, hay una columna Pero no existe Pero en el libro no No aparece en el libro Es que los niños Y ahorita sí sería muy interesante retomarlos Por eso te quiero decir Porque son los mis reyes Ya sabes, mis reyes Sí, porque además son niños Que también son producto de una educación Producto de una mentalidad Sobre todo, Janelle Del dinero, el valor del dinero Que sigue más presente que nunca Entonces son niños que Pues van a ser educadores también Van a ser padres de familia Y entonces hay que observarlos ¿Qué piensan? ¿Cómo están viendo este México? ¿Cómo ven al presidente A López Obrador? Sí, claro que es muy interesante Es muy interesante escucharlos Dónde estudiaron Dónde van a mandar a sus hijos a estudiar Se quieren quedar en México Ya se quieren ir O están en las listas Famosas listas Oye, desde López Mortillo Se está hablando en las listas O a ver ¿Qué les ha pasado a estos niños? Sí, sería muy interesante Es que de veras Es otro tiempo para ellos Es otro tiempo para ellos Y... ¿Sabes qué? ¿Por qué? Perdóname que te lo canta No, no, adelante, adelante Es el bachismo Es eso Pero bueno ¿Y quién les enseña? Sí, claro Las madres Somos nosotras Nosotras les enseñamos Y luego nos quejamos De que nos toca el marido Sí, habría que hacer un análisis De estos pequeños sectores de la sociedad ¿Qué opinan del B2? ¿Me entiendes? ¿Qué opinan de estos cambios? ¿Qué país se imaginan en unos años? Sí, es bien interesante ¿Cómo ves a México? El Guadalupe lo hace Pues mira Inquietante Preocupante Pero muy interesante Porque estamos cambiando Muchos viejos patrones Muy nocivos Así, tóxicos Ahí coincidimos todos Entre la corrupción La inseguridad La prepotencia La impunidad Entonces yo creo que Ya nos está cambiando el chip El que esté repite Y repite El señor presidente Todas las mañanas Nos está sensibilizando De alguna manera La mañanera nos está poniendo alertas Es decir Ya querer vivir todavía En un mundo De fantasía Ya no No puede ser Que nos enojan muchas cosas A mí me enojan muchas cosas El señor presidente Su voz Es que cuando tiene arengas Ay Dios El timbre de voz Me asusta Pero sus mañaneras Las hacen con una voz Más tenue Mejor No sé Si más educada No creo Pero más Humana Porque la otra Es una voz Que sale Como si te traes Un volcán De unas montañas Es que sale Como en el bajo De hoja ¿Sabes? Entre comillas De lo que estás diciendo Pero mira Hay muchas cosas Que me irritan Me irritan Me irritan Por ejemplo ¿Qué te puedo decir? El que no hubiera ido Al grupo de los 20 Al G20 Me irrita Que vea México Tan pequeño Tan chico Tan limitadito Tan limitadito Eso me irrita mucho Porque estamos viviendo En un mundo Donde están pasando Tantas cosas Estamos globalizados Pero más que globalizados Y México No se merece aislarse Exacto No se merece aislarse Y esta es una muestra Muy clara Muy clara Entonces dijo Marcelo ¿Ve tú? Sí Él prefirió ir al bailongo Que ir a escuchar A los otros Que opinan Sobre la inmigración Que opinan Sobre la ecología Que opinan Sobre este siglo Que estamos viviendo Pero eso Es lo que me irrita Me irrita Por ejemplo Que desconozca A la sociedad civil No cree En los programas De la sociedad civil Muchas cosas Que me molestan Por otro lado Sí le doy la razón En otras muchas cosas Entonces estoy Como dividida El otro día Comí con un amigo Me dice Estoy en la depresión ¿Por qué? Le dije Es un chico Muy inteligente Muy lindo Y me dice Porque mira No soy ni Chairo ¿Ni Vivi? Ni Vivi Entonces no sé Quién soy Ay pues eres mi amigo No, no, no Eso no es suficiente No basta No basta Y estamos ahorita Como entre paréntesis ¿Sabes? Y es natural Porque apenas van seis meses Sí, apenas va muy poquito tiempo Entonces también Ahora sí que espérate A que termine ¿No? Espérame paso a paso Sí, claro Paso a paso Y sí queremos el cambio Pero no queremos Que nos Atropellen Entonces ¿Cómo se va a dar el cambio? Es que es muy avasallador Es muy avasallador Su estilo El estilo de Andrés Manuel López Obrador Todas las mañanas Nos anuncia Una reforma Y se pasa La constitución Por el arco de triunfo Es decir No le interesa A él lo que le interesa Es su palabra Es dirigirse A las masas Eso de levanten la mano Alcen la mano A los que no estén de acuerdo O los que sí están de acuerdo Pues eso no es democracia No es democracia Imagínate la señora Que levanta sus dos brazos No, no Hay muchas cosas que No me gusta su estilo La verdad es que no me gusta Pero no sabemos Qué va a pasar En los próximos meses No sabemos qué va a pasar ¿Cuántas cosas tenemos Que afinar nosotros Como ciudadanos? ¿Y cuántas veces Tenemos que levantar la mano Para decir No estoy de acuerdo? Pero mira Y él irá modificando también Con su equipo Algunas otras Pero mira No iría yo A las marchas Ahí si no voy Y que le llamen Señor López Se me hace que De una carga De racismo Y de clasismo No estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con que se debata Con buenos argumentos Con que nos informemos Eso es lo que tenemos que hacer No estoy de acuerdo Con que vayamos Y con pancartas Descalificadoras Y con adjetivos No tiene sustancia Todo eso Eso nos va a hacer mucho daño Claro Porque nos debilita Nos debilita Y al dividir Nos debilita Y polariza Esa es la cuestión De hecho El que empezó a polarizar Fue él Con su adjetivo De fifí De acuerdo Él fue el que empezó Y ahora que hizo La descripción del fifí Que también Ah ya la hizo Así que dijo La semana pasada Y sí Dijo que era corrupto Que el fifí era corrupto Y él le metió Varias cosas Pero sí dijo Que un fifí es corrupto Y no Tampoco tendría por qué ser así Ay no bueno ¿Cómo vas a generalizar así? Imposible ¿Cómo? Porque por ejemplo Estaba pensando ayer Incluso le comenté a mi marido Que hay una clase media mexicana Que tiene mucho mérito Porque ha trabajado Porque ha luchado Porque ha creído En el país Porque ha invertido En el país Porque crea fuentes de trabajo Esa es la clase media Muy respetable El médico El maestro Incluso Una clase media Que nos ha costado Mucho trabajo Consolidar Entonces también La está descalificando No aparece No aparece Yo también quiero Que sea mi presidente Pero él no quiere ser Mi presidente Guadalupe Qué interesante Lo que estás diciendo Esta es la voz de Guadalupe Loaesa Que también nos ayuda A formar criterio Por eso hay que leerlos A todos Hay que formar Nuestro propio criterio Y eso solamente Lo puedo hacer Cuando escucho Diferentes formas de pensar No nos cerremos Ahora es cuando Más abiertos Tenemos que estar Y sabes que No nos dé miedo Porque si nos asustamos No Nos paralizamos De acuerdo Entonces no hay que tener miedo Hay que decir Bueno Ok Cambiemos Pero sobre buenas bases Ok Cambiemos Espero que me expliquen Por qué van a hacer Tal y tal reforma Exactamente Que me lo expliquen bien Porque hay mucho desorden Dentro de Morena Fíjate El otro día También estaba pensando Que la verdadera oposición Está en Morena Van a acabar peleándose Todos Ahí adentro Ahí adentro Y eso tampoco está bueno Pues no Porque debilita al presidente Claro Y lo dejan solo Eso es lo que sería Verdaderamente terrible Porque entonces Ahí sí nos desmoronamos Todos Pues sí Porque hayas votado O no hayas votado por él Finalmente es el presidente Y lo reconocemos todos Todos Y queremos que le salga bien Porque así nos sale bien a todos El país está donde tiene que ir Sabes que Estas señoras Que son muchas de mi generación Las que tienen entre 60 y 70 años Modelitos 50 y tantos Ah, dale, dale Pero fíjate que Ese sector No entiendo Porque quiere que le vaya mal A López Obrador No, no Es un error Pues es un error total Quiere que le vaya mal Pero si le va mal al señor presidente Nos va mal a todos A todos los mexicanos Y es nuestra última oportunidad Así es Porque queríamos el cambio Claro Entonces Y por eso no obtuvo más de 30 millones Entonces Estas mismas señoras Dicen Pero votaron por el puros ignorantes Mmm Qué barbaridad Pero ahí está el clasismo Y el racismo Eso nos puede hacer mucho daño Mucho daño Bueno, por eso te digo Leamos, escuchemos Y discutamos con los amigos Exacto Con los vecinos Pero que no se quede ahí Porque a veces sí yo muestro mi indignación En grupo chiquito No, necesitamos sí Hablar Hay que escuchar las mesas de debate Esas son muy importantes Te forman criterio Claro, claro Y ahora más que nunca Yo veo a los chavos muy informados No sé tú, Guadalupe Yo creo que sí Veo una juventud Incluso las redes sociales Ahí están Sí Vean los youtubers que están Esos youtubers están Sí Hay que escucharlos también Exactamente Ahí tenemos que abrirnos también Los de esta generación Exactamente Y sabes que Este país necesita mucho a las mujeres Claro Bueno, somos mayoría, ¿no? Somos mayoría Seguimos siendo mayoría Muy vitales, creativas Muy Somos muy Si me permites una expresión muy mexicana Pues porque estamos en la 4T Somos muy chingonas las mujeres en México ¿Verdad que sí? Ay, pero ¿cómo no? Pues vete tú Amiga No, no me voy Es que dijo vete tú No me quiero ir No Ve tu trayectoria Te amo, Guadalupe Loaesa De tu trayectoria Bueno, nuestras trayectorias Nos hemos dedicado Pues sí A hacer Sí A buscar el espacio Exactamente Donde poder seguir hablando Exactamente Porque sí Te vuelves líder de opinión Y qué bueno que tengamos un micrófono Que tengas una pluma Sí, claro Y que lo que Hay que expresarnos Hay que expresarnos Y la libertad Ahora sí que la libertad de expresión es muy importante Fundamental Y ese también nos lo hemos ganado a pulso Sí, señora Sigan leyendo a Guadalupe Loaesa ¿Cuántos programas de televisión estás haciendo ahora? Estoy ahorita en TV mexiquense Ese lo repiten mucho, ¿eh? No, pero ese lo vamos a cambiar Ya voy a Es otra fórmula Voy a estar solita Ok Y voy a tener muchas entrevistas de todo tipo Me gusta Y luego, pues a lo mejor más adelante Te digo que tendré este programa Pero eso todavía no digas No, no, no Hasta que se haga Hasta que se haga En cuanto se haga Así es Me va a encantar Así es Unirme y felicitarte Yo te voy a invitar Siempre te aplaudo, Guadalupe Muchas gracias Siempre, me encanta leerte Y recuerda Las niñas bien siempre Siempre sería bueno Como un buen ejercicio Leerlo Fíjate que sería Estaría mal Porque ese libro se publicó en 85 Fíjate, ya tiene sus años Pero es vigente en este momento Pero está muy vigente Porque esas mismas niñas bien Son las que van a la marcha ¡Exacto! Y la película Felicidades Guadalupe Tuvo cuatro arieles Te mereces eso y más Música Está bien hecha Vestuario Maquillaje Ilse Salas Que la tienes que invitar Porque ganó el Ariel De la mejor intérpreta La mejor actriz Y es espléndida Y respetos Bueno y que te sigan En tu página Guadalupe Loaesa Punto com punto MX En Twitter Arroba G Loaesa Exactamente Es mi Guadalupe Loaesa Y hasta la próxima Muchísimas gracias Te quiero y te admiro Qué buena entrevista Qué gozo Porque creo que pasé el mensaje Ya que te digo yo Me voy al corte Regreso Este próximo domingo En el programa La mujer actual Margarita Chávez Margarita Naturalmente Practicaremos Zumba También Pamela Jan Con la presentación De su libro La magia De la persuasión Y en la parte musical El músico bandoneonista César Holguín Y la maestra Astrid Cruz Haremos tango Haremos tango maestro Los esperamos Por Teleformular Los domingos Janet Arceo Y la mujer actual Se ve por Teleformular Canal 121 de Easy 157 de Sky 354 de Dish Y 161 de Total Play Los esperamos A las 12 del día Hora del set Dentro Contigo Todos los lunes Parecen viernes De día a ser Y de noche Me pertenece Contigo Todos los lunes Parecen viernes Con el teo Así conmigo Siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos Todo así eres tú Él no lo sabe Mark Anthony Pero yo lo amo Esto es algo nuevo De Mark Anthony Y teníamos que ponerlo Es un ritmazo Qué sabroso Opus Parecen viernes Escuchen esto Qué rico está Hoy tenemos Rock and roll Acuérdense que hoy Reunir muchos fondos Es pianista Es compositor Es escritor Y conferenciante Él sacó un libro Que se llama La luz de la conciencia Está iniciando Su gira por México Es un chavo Joven Cuando era más joven Le dio un infarto Y a partir de ahí Su vida cambió Toca el piano bellísimo Si vives en Querétaro Hoy Hoy viernes A las 6 de la tarde Va a estar tocando El piano allá Si vives en Torreón El sábado De 4 a 9 de la noche En Monterrey El domingo 7 De 4 a 9 de la noche Luego va a estar En el Estado de México El miércoles 10 En Metepec El viernes 12 En Cholula El sábado 13 En la Ciudad de México El domingo 14 Su música Nos relaja Nos tranquiliza Nos pone En el mejor lugar Así que te invito A que conozcas A Lucas Cervetti Lo tendré pronto En entrevista Te doy sus redes sociales Instagram Arroba Lucas Cervetti En Facebook YouTube Lucas Cervetti Se escribe con C de Carlos Como si fueras Escribir Cervera Pero le pones Cerver Doble T Y latina Lucas Cervetti Y en internet LucasCervetti.com Ya entré en una sintonía Muy sabrosa Fíjate Al que he extrañado Mucho Es a Luis G.I.G. ¿Dónde andas Mi Luis G.I.G.? Buenos días Luis G.I.G. No, mira Mira Uy, qué carácter Como me entretuve Acá con Lucas Cervetti Dijo Yo ya me voy No, Yanet No estoy Digo yo Entonces ¿Por qué no te oigo amigo? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Tú cómo estás Yanet? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está cerrando la semana? Estamos bien y de buenas Estamos contentos Agradecidos con Dios Por la vida Porque ha sido una semana Pues sí Con muchas noticias Que nos traen así como Chícharo en cazuela Así me siento a veces Pero quiero saber Con Luis G.I.G. En esto de la tecnología Y tú eres un magnífico Periodista en tecnología Que nos digas Porque todo mundo Andamos tras el billuyo Amigo mío Es una necesidad Nos dediquemos A lo que nos dediquemos Queremos obtener Un poquito más de dinero Vendiendo Pues no sé Mira Yo la otra vez Me di cuenta Que tengo un montón De teléfonos Ahí guardados Los teléfonos Viejitos A ver Si quiero vender Mi smartphone Porque lo necesito vender ¿Cómo le hago? ¿Tú me puedes ayudar a eso? Claro que sí Fíjate que Tenemos toda esta inquietud De sacar este contenido Salió Porque encontramos Una nota En la cual decían Que los teléfonos De la manzana Eran los que menos Perdían su valor ¿Cómo no? Eso dice Hace el tiempo Versos los de Otras compañías Yo de hecho hice un ejercicio Entonces Nosotros por ejemplo En LuisJJJ.com Publicamos En julio del 2018 Que un equipo Como el iPhone 8 De 64 GB Valía en ese momento 18,999 pesos Sin embargo Si tú vas En este momento A algunas de estas páginas Donde se puede Comprar y vender Artículos Ya de medio uso En este momento En promedio Lo puedes encontrar En 12,480 pesos Es decir Perdió algo así Como el 35% De su valor original Ahora Ahí te va Ahí te va Un equipo Un equipo Que podría Compararse Le podría Ser el El equipo De Corea De Samsung El Galaxy S9 Plus También de 64 GB Este equipo En LuisJJ.com Reportamos En septiembre De 2018 Que valía 20,999 pesos Si tú vas Hoy Igual A estos sitios De compra-venta En promedio Lo podrías encontrar En 11,670 pesos Es decir Perdió un 45% De su valor original Estoy impactada Finalmente Otro Otro Que también Teníamos que investigar Estos equipos Que han estado Como en En el ojo del huracán Que son los equipos Huawei Y el que investigué Fue el Huawei P20 Pro Este Digamos La capacidad Que se comercializó En México O al menos La que reportamos En LuisJJ.com En diciembre Del año pasado Era la de 128 GB Y este Se estaba vendiendo En ese momento En 16,999 pesos Sin embargo Hoy Actualmente Lo puedes encontrar En 11,039 pesos Es decir También perdió Un 35% De su valor original En este caso En estas tres marcas Que podríamos decir Que son las que Están en el tope De la competencia De lo que la gente Está buscando La que perdió Más En un modelo Específico Fue Samsung Perdiendo casi El 45% De su valor Sí Entonces Justo Este dato Es el que nos lleva Sobre todo A entender Cómo tenemos Que tener un equipo Para que Obviamente Me lo tomen a más Y yo lo pueda vender Mucho mejor Algo que es bien Importante Janet Es Número uno Pues que el equipo Esté limpio O sea Que esté en buenas Condiciones Que pues si lo hayamos Cuidado Que no se le vea Ahí como Pues que Alguien le dio un llegue O se cayó O ese tipo de cosas Es súper importante Otro punto importante Janet Es que cuando tú Compras un teléfono Por más usado Que esté Te gustaría Tener la experiencia Del unboxing Es decir Que esté en su cajita Con sus accesorios Que se sienta Como en ese momento Donde tú Compraste un equipo Nuevo Ese es como Muy importante Ahora La otra cosa Que también Pues yo recomiendo O es justo Y es A A estas tiendas Donde se hace Compra y venta Para ver Mi modelo En cuánto se está dando Para que yo lo pueda Comparar Vean las fotos Que la gente Estén publicando Y yo digo Oye pues mi equipo Está mucho mejor Que el que están vendiendo Creo que si lo puedo Poner un poquito Más caro Eso es como Como muy Muy importante Ahora Mucha gente Acude a casas de empeño Yo creo que En el caso De las casas de empeño Hay puntos A favor Y en contra El punto a favor Es que si tú Necesitas el dinero De manera pronta Precisa Etcétera 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 Creo que son La mejor alternativa El contra Es que te lo van A castigar muchísimo El precio Tienes que estar Como hacer De tripas corazón Y pensar Que no te van a dar Pero Ni en sueños Lo que tú Lo podrías vender En nuestros sitios De compra Que bueno Está este panorama Que nos acabas De poner Frente a los ojos Con cifras claras Para que Primero Si haces una inversión Que cuides tu inversión Teléfonos Bien cuidados Teléfonos Que no tratamos mal Para que cuando Nos deshagamos De ellos Nos den mejor precio Guarda la cajita Guarda los accesorios Manténlo en buenas condiciones Y de todas maneras De todas maneras Le vas a perder Pero bueno Pues fue el tiempo Que lo usaste ¿No? No Y perder Lo menos Lo menos posible Es importante Que sea libre O sea Que si tú ya lo compraste Estaba asignado Un operador Pues trae el momento Que ya no sea libre O que no sea exclusivo Para que tú lo puedas liberar Y meterlo a la compañía Que quieras Exactamente También se habla mucho De los accesorios Mucha gente vende Sus equipos Con los accesorios Lo cierto Yana es Es que cuando tú Estás vendiendo un equipo El sumarle accesorios A la carcasa O que si le compraste Algo Un adorno Sinceramente No suben tanto El costo Lo puedes vender Entonces sería Mucho mejor Vendernos por separado Por separado Exacto Si están en buenas condiciones Luisito Genial Como siempre Muy bueno El apunte que hiciste El día de hoy ¿Cómo te consigue el público? Porque tú tienes Opciones preciosas Tienes tu propio canal En YouTube Yo soy Luis G.I.G. Siempre te sigo ¿Y en dónde más Mi querido Luis? Mira pues estamos En el blog LuisG.G.com Ahí estamos publicando Consejos Tifes, etcétera Ahí nos pueden encontrar También en Twitter En Instagram Ahí estamos como LuisG.I.G. Y obviamente Estamos también compartiendo Mucho del contenido De los productos Que estamos evaluando Todo el tiempo Me encanta Siempre con las mejores marcas Siempre las mejores opciones Y el más informado Es Luis G.I.G. Te abrazo fuerte Amigo mío Te quiero mucho Luis Un abrazo de vuelta Gracias Hasta la próxima Me voy al corte Regreso Porque fíjense Hace una semana Estábamos velando A Gualberto Castro Ya pasó una semana Así se va la vida Hoy voy a tener aquí El gusto de recibir Algunos de los familiares De mi querido Gualberto Porque sabes que Seguimos cantando Con Gualberto Y te vamos a invitar A un evento precioso En el Teatro de la Ciudad En La Mujer Actual Si aceptamos sugerencias 5166-3405 Y 01800-81470 Ganador del Festival Internacional De la Canción en París Ganador del Festival Internacional De la Canción en Río de Janeiro Brasil Miembro de la agrupación Músico-vocal Más importante en México Los Hermanos Castro Call themselves The Brothers Castro Anfitrión del programa La Carabina de Ambrosio Conductor del programa Lluvia de Estrellas Ganador del Festival Internacional Bolero de Oro En Cuba Con un total de 35 discos grabados Además de ser Un extraordinario intérprete Y ser una persona Comprometida con la música Que ve estas cosas Y dice Y dice Porque Yo miro las otras Y digo Tal vez Yo no había tenido un fondo musical Pues que cantaron tan hermoso Como tú Todo esto y más Es Gualberto Castro El cantante Este 14 de julio En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Festejaremos la vida de Gualberto Castro Manuel Mijares Manuel Mijares Los Hermanos Castro Estela Núñez Rocío Banquels Jorge Muñiz Manuela Torres Carlos Cuevas Maribel Guardia Edgar Oseransky Kiko Campos Jorge Castro Rodrigo de la Cadena Mr. Clayton Estefany Castro Debbie Castro Voz en Punto Felicia Garza Marco Zavala Alejandra Ábalos Ariana Mario Pintor Joshua Jesús Monarres Y muchos artistas más Ven y disfruta De este maravilloso espectáculo Teatro Ciudad de México Escenarios que transforman Hoy quiero dar las gracias Porque en la cabina de la mujer actual Está la querida Gundy Becker Y querida lo digo de corazón No es una frase Una mujer hermosa Que en los últimos 28, 29 años 28 años y medio Estuvo pegadita a Gualberto En una relación Libre feliz Con un respeto Fuera de serie Gracias Gundy Por estar aquí En el programa La mujer actual La esposa de De Gualberto Inolvidable ¿Cómo estás mi Gundy linda? Es una pregunta tonta Pero Pero te veo Con una sonrisa Y así es como A Gualberto Le gustaría verte Pues la verdad Que sigo como en el limbo Este Gualberto me dejó mucho trabajo Con lo del teatro Yo creo que fue a propósito Que se Que se hayan juntado Las dos fechas ¿No? Me tiene muy entretenida Puse sus cenizas Este Pues junto a mí Con una foto Donde Gualberto Trae una carcajada Impresionante Sí Y todos los días Me levanto riéndome Con él La verdad O sea No No me deja caerme Y todos los días Le digo Can hijo La verdad La verdad Me dejas una cantidad De trabajo ahorita Para tu homenaje Estoy feliz Porque estoy muy arropada Por toda la familia Por todos los amigos Este Lo extraño horriblemente Claro Horrible Horrible Horriblemente Pero Me dejó muy cobijada ¿Sí? Entonces Estoy en el Limbo Porque Yo creo que A lo mejor Todavía No me cae La realidad Pero Pues poquito Poquito Gracias a toda La familia Pues lo voy a ir Superando ¿No? Gundi Gracias por estar aquí Hoy Apenas hace una semana Estábamos En En la sala funeraria Sí Y recibiste Tantas muestras De cariño Tantas Hermosísimas Cuando yo fui En la tarde No tuve El privilegio De encontrarte Porque había salido A comer Vi a Mónica La fui a buscar A un restaurante Cercano Que también había salido A comer A la prima querida Esa Mónica pegadita También a Gualberto Por muchos años Mónica Castro La mamá querida Porque Realmente Mónica se portó Como si fuera su mamá Así es Moni Ya últimos años Sí Andábamos Yo era la mamá ¿Te hacía caso? Sí Claro Yo me lo regañaba Primero no Como crees Primero era su ley Lo que él quería Pero siempre fui su cómplice De todas sus aventuras De todos sus shows Por más de 25 años Por más de 25 años Bravo Sí Y tú te casaste con un hombre Que tiene una voz preciosa Ay sí Es un hermano de todos los artistas Porque es generoso Es querido Clayton está aquí Clayton está en La Mujer Actual ¿Cómo estás? Triste Siempre me pongo triste Pero sigues cantando Siempre Y sigues haciendo lo que tienes que hacer Sí Siempre cantando Y ahora con más amor Sí Claro Claro No Y le ha hecho canciones ahorita Ya faltan las letras No no Y le cantó todos los días en el hospital Sí Que eso fue maravilloso O sea mi Clayton Qué bárbaro Sí Todos los días estuvo con él Y todos los días le cantó Era importante hacer eso Para Gualberto ¿Verdad? Mantenerlo De la mano de la música Sí Claro Siempre fue un amante total Siempre me decía Uy qué bonita canción Sí Así hacía la mano Sí ¿Qué le cantabas en el hospital? Pues canciones Este Porque le gustaba mucho Lo que yo cantaba Porque yo canto blues Soul Y toda esa onda ¿No? Sí Y le hacía cositas Y nomás me hacía Y me hacía Con la manita Muy bien Clayton Muy bien Gracias Y los ojos Así siempre Por tanto amor Tanto amor Que se brindaron Sí Siempre Él te miraba mucho Y yo igual Desde siempre Desde siempre Fíjense que lindo Fíjate que en el hospital Clayton se tuvo que ir A Tijuana Unos días Sí Entonces En el hospital Teníamos una salita aparte Pero Walberto Consideraba a Clayton Como su mejor amigo Entonces Ahí sí tenía que echar Yo mentiritas piadosas Porque me decía ¿Y dónde está mi Clay? ¿Y dónde está mi Clay? Y le digo No, está dormido Acá afuera ¿Sí? No, se fue a comer Siempre está comiendo Me decía Yo quiero a Clayton aquí ¿No? Este fue un amor De los dos La verdad Muy, muy, muy grande Qué hermoso Sí Está frente a mí Otro sobrino queridísimo De Walberto Castro Y es ahora Pues nada menos Que el productor De Cantando por Walberto Castro Ítalo Castro ¿Cómo estás Ítalo? Buenos días Buenos días Gracias por estar aquí Muchas gracias por la invitación Cuéntame ¿Qué se está armando Para el día 14 de julio? Híjole pues Pues padrísimo Este Pues todos los amigos Que mi tío Pues tenía ¿No? Y su amistad Durante muchísimos años ¿No? Solo alguna parte De los amigos Y familia Pues realmente Es idea Pues de todos ellos ¿No? Hacerle este Homenaje Este Este evento En donde Como les he venido Diciendo a todos Es imposible Que alguien se quede Insatisfecho ¿No? Porque son tantos Artistas Que van a estar En escena Que A cualquiera Que vaya ¿No? De cualquier edad Le va a gustar ¿No? O sea Cualquier canción Que canten ahí No nada más De Walberto Sino éxitos De ellos Seguramente Pues les va a gustar ¿No? A cualquier A cualquier persona ¿No? Teatro de la ciudad Teatro de la ciudad Seis de la tarde Esperanza Iris Seis de la tarde Es un evento Que va a durar Este Tres horas Y vamos a tener Artistas como Manuel Mijares Como Estela Núñez Rocío Banquels Carlos Cuevas Jorge Muñiz Este Maribel Guardia Felicia Garza Manuela Torres Rodrigo de la Cadena Ese es otro hijo tuyo Rodrigo de la Cadena También tuvo unas Demostraciones hermosas Con Walberto En el hospital Él está preparando Unos Un grupo de niños Que son familia También Que son los niños Miranda Se los llevó Dos veces A cantarle a Walberto Este Él le cantó A Walberto Con la guitarra Clayton Y un amigo Gerardo También Pero hermoso Los vistió de largo Y todo Los niños llegaron De show De show O sea Fueron unas Demostraciones De cariño Que que quieres Yo debo de llorar Pero también estoy Súper alegre De tanto 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 Que quisieron Tanto Que quisieron A mi esposa Por eso te veo así Esa sonrisa Que siempre Que siempre Que quiero que así Lo recordemos Con esa alegría Que él tenía Esa chispa Esa vitalidad Ese chiste Rápido Para Para Soltarlo Este Y siempre sabía Quedarse en la vida De cada uno De cada uno Exacto En mi vida Se quedó Sabía De refresco Bueno Este Experiencias Muy maravillosas Que me acuerdo De todo eso Y la verdad Que pues lo disfruto Mucho Y me río También Que lindura Es que son Miles 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 De recuerdos Con Gualberto Y la verdad Que él era una Persona feliz Gualberto era color Claro Y eso es lo que vamos A hacer el día 14 Entonces los boletos Ya están en taquilla Si Si Están en taquilla Están en ticket master Muy bien Este Y bueno pues En la taquilla del teatro En la taquilla del teatro Obviamente Y bueno pues ticket master Se van a agotar rapidísimo Los boletos Si la verdad es que si Mucha gente me pregunta Los hermanos Castro Si Van a estar ahí Claro Por supuesto Bien De hecho El show está hecho Y está pensado Se van a hacer tres bloques El primer bloque Pues es el El de la familia ¿No? En donde pues este Se va a presentar Toda la familia Pues tú sabes que Este Hay mucha familia Que Bueno Que él apoyaba Que también apoyaba Y bueno A Clayton Abriendo Los hermanos Castro ¿No? Pues indudablemente ¿No? Ellos Fueron Este La parte yo creo Más importante Claro Musicalmente hablando ¿No? Y de grupo De mi tío ¿No? Empiezan ellos Y bueno ¿El segundo bloque? El segundo bloque Pues amigos Sus amigos Los este Amigos muy queridos Muy cercanos ¿Como Rodrigo? Como Rodrigo Compositores como Este Como Felicia Este Como Edgar Ozeransky Que también este Va a estar Ay que bien Sí Y el tercer bloque Y el tercer bloque Pues cerramos con Con Mijares Con Rocio Banquels Con Manuela Torres Con Estela Núñez Con Carlos Cuevas Con El Poque Son estrellas de principio a fin Sí Tres horas Maribel Guardia Bravo Maribel Guardia Domingo catorce de julio A las seis de la tarde Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Y yo creo que El Facebook de Gualberto Seguirá abierto Siempre Porque la gente Sigue manifestando Ahí el amor Nosotros no lo vamos a cerrar Gualberto Castro Y yo creo que hoy Lo despedimos con un aplauso ¿Les parece bien? Claro que sí Nos vemos en el Teatro de la Ciudad Gracias Gracias Bundy Muchas Muchas gracias Gracias por el cariño Por el cariño Tan inmenso Que además Gualberto te tenía Y yo también Seguimos pegaditas de la mano Claro que sí Y ya no te escapas No Tú tampoco No Ya la vamos a meter en las coros Muchas gracias Ya la vamos a poner a cantar Ahí si no Que viva Gualberto Castro Te amamos Gualberto Sigues vivo en nuestro corazón En La Mujer Actual Nos interesa conocer tu opinión 5166-3405 Y 01800-81470 La vida es como un volcán del que emana alegría Como una flor en un jardín La vida es como Dios quiso realizar su paraíso Y lo logró Dime si no La vida es Un volcán del que emana alegría Arriba corazones Qué trabajo Estás muy conmovida Estás muy conmovida Se me movió todo Sí, estás muy conmovida Cómo decir arriba corazones Es que hay que decir arriba corazones Pero abrazar algún día Abrazar a Mónica Se me Acongojó todo Fíjate Ni cuando estuve Hace ocho días En el velorio Así es Había una Había mariachis Estaban cantando Estaban Pero ahorita abrazar a esta gundi Tan fuerte Tan todo Pues ahora mejor habla tú Porque yo tengo el nudo en la garganta No, pero es que cómo no tenerlo Cómo no tenerlo Digo, además tú tenías una amistad muy linda Con el maestro Gualberto Y con su mujer Y bueno, claro Desde luego La única posibilidad de volverte inmortal Siempre lo he dicho Es muriéndote Porque cuando te mueres Pues te quedas así Hace una semana que el maestro Pues ya voló Y a pesar de eso Pues está más vivo que nunca Es una cosa muy extraña Impresionante Así lo hizo Y sí, muchas veces el golpe Es como cuando vas al dentista O te vas a una operación Que de momento sales Y dices Ay, no me dolió Estuvo bien Y a los dos, tres días Empiezas a sentir Pues ese ajuste corporal Que es cuando Supres una intervención Pues ahora imagínate En una intervención De amor De dolor De ausencia De desprendimiento De pérdida Yo tuve el privilegio De conocer al maestro Solamente una vez Cuando hice aquella obra De José José ¿Te acuerdas que Que dirigió una obra en el Blanquita? Claro Con el maestro José José Sí Al final salían Los hermanos Castro Salía Benito Gualberto Y cantaban ellos ¿Te acuerdas que fue Fue una Breve temporada? Pues casi de Como el pueblito Ese tan chiquito Que el letrero decía Bienvenidos Y del otro lado Volvan pronto Pero este Pero ahí tuve el privilegio De conocer unos instantes Al maestro Gualberto Y literalmente instantes Porque casi casi Nada más le dije Maestro Si ustedes se pueden poner Aquí en este lugar Y con la luz Pero de repente Alguien me dijo Señor Perrino Y volteó el maestro Gualberto Dijo este Perrín Que es usted de Tomás Y bueno Eso abrió una puerta Para una conversación Muy entrañable En esa ocasión Que fue la única vez Que yo tuve el gusto De platicar Con el maestro Pero independientemente De que fue poco El contacto directo El contacto emocional Con una figura Como Gualberto Castro Pues es interminable Hay tantos recuerdos Hay tantos momentos Tantas compañías En momentos íntimos En momentos personales En momentos de familia En donde la voz De Gualberto Castro Te estaba echando porras A tu corazón Y estaba provocándote Sensaciones y emociones Muy difíciles De poder expresar De otra manera Que no sea Escuchándolo En una voz Fíjate que Valente Arizabalo Ajá Me mandó una foto Del último encuentro Que tuvimos Gualberto Y yo aquí En Grupo Fórmula Me la mandó El fin de semana No sé si se alcanza A ver Él venía Porque creo que iba A actuar En esto Que ya después Ya no pudo presentar Con los castos A lo que iban a hacer En el teatro De Guau Ajá Y aquí estaba afuera A verlo Salimos Salimos Carmelina Y yo Y nos dice Fíjate ¿Sabes qué me estaba Diciendo Gualberto ahí? Ok Oye Pon más seguido En tu programa Nuestra canción La que cantamos ¿Cómo fue? La pones muy poco Que sepan Que cantamos juntos Me lo dijo ese día ¿Te acuerdas Carmelina? Fue inolvidable ¿Y si la has puesto Varias veces ya? Pues bueno Hace ocho días Nos dedicamos a poner Ese disco Que mucha gente No conoce El de Un sueño compartido En donde nos invitó A varios comunicadores Y amigos suyos Actores y demás Y entonces Este Es una curiosidad Que mucha gente No conoce Y le vamos a poner Más seguido Por ahí hasta Aunque se cansen No Pero ¿Por qué nos vamos a canse? Me lo pidió él Me lo pidió Gualberto Ese día Porque se ve que Si no se escuchaba Y todo Ponlo más seguido Me dice Explota el tema Lo queremos Entrañable Y siempre Siempre vivo Y siempre con nosotros Hermoso En paz descanse El maestro Gualberto Oye Rafa Preciosa Preciosa Bueno cuéntame de ti Cuéntame de tu vida De tu vida ¿Qué has hecho? Todo bien Estás en A ver Tú vives con tu Con tu mujer Sí claro Te vas a casar con ella Correcto Pero a ver ¿Qué pasa en estos días Previos a la boda? Hay muchas emociones Muy bonitas Pues debe haber muchas Compártenos algo Porque de eso No vas a ir a platicar A las entrevistas Descubre uno mucho Tú lo dijiste ahorita Con lo que estás platicando Con los familiares del maestro Que el amor El amor es lo que trasciende El amor es lo que se queda El amor es lo que Lo que permea Y que por mucho odio que haya Por muchas venganzas Enojos Rencores El amor es como un Como un clarito En la oscuridad ¿No? Es algo impresionante Yo creo que lo que Lo que Gaby Ha sembrado en mi vida Es amor A mí me cambió En el sentido de que Pues digo Siempre he sido una buena persona Porque siempre lo he sido Pero no eras No eras tan romántico Como eres ahora Eres diferente Pero deja tú lo romántico Yo sí creo que ha habido Un cambio en el sentido De disfrutar más las cosas ¿No? De darte cuenta De lo que uno tiene Pero entonces ¿Qué es lo que ha pasado? Tú sigue hablando Y yo te pongo música Que las puertas Las puertas más difíciles De poder abrir Como puede ser Un trámite burocrático Como puede ser Conseguir una Un documento De bautismo El amor Hace que surja Y que llegue a mis manos Y en este momento Siento tanta felicidad Les doy amor Les comparto todo 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 Ah no, ese era Es del Walter Mercado Pero sí les comparto Todo mi corazón ¡Ya Arceo! ¿Te gustó el tema Que te posee? Sí, sí, mucho Gris, gris Mi moco Ah no, ¿te acuerdas Que era la versión Que cantábamos en la escuela? Mi moco es gris Cuando sale de la No, pero no es así La letra no es así Es gris, gris El amor es gris No, era blue, blue The love is blue Exacto Pero es canción triste Dice que el amor es triste Pero la musiquita es La música es así Muy bonita Miren a la puerta ¿Cómo era? El perro la nudo El perro la nudo Pipi papa Popo popo Miren a la puerta Ya llegó El pingüino Y el guasón Traen a Batman Sin calzón Entra Robin En acción Y se encuentra Con Popo Así era la versión Que cantábamos En ese tiempo Ahorita me acuerdo A todos le hacíamos Otras letras Maldita neurona Estaba guardada ahí Quién sabe Desde la primaria Y ahí brotó No era precioso eso No, claro Jugábamos con todo Y le poníamos otra letra A las canciones ¿Sabes quién hace eso Mucho con sus propias canciones? ¿Quién? Si te mueres la risa Gloria Estefan Gloria Estefan Va mucho al programa De Graham Norton Que es un conductor Británico Extraordinario Y siempre le pide Que le cante una canción De la que ella quiera Y ella hace eso Pero los hace muy Muy profesionales O sea Con arreglo O sea Hace cuenta Que está Que era Conga, conga, chiquibari, conga Pero está diciendo Otra cosa salvaje Pero además Con un doble sentido Tan fino Yo soy muy fan De esa señora Qué padre es no tomarte en serio ¿No? O sea Puedes escribir una letra Preciosa Y que tú mismo Seas el que Le hace la parodia Pues es una joya Qué hermosura Ay sí Pero no Pero muy contento Usted decía Mira cosas Ya falta nada para la boda El treinta y uno de julio Pero fíjate Cosas tan increíbles Como por ejemplo El sacar los trámites Para el permiso De la boda civil Para todo Los trámites son pesados Pues sí Pero cuando tocas la puerta Y lees Licenciado Francisco Quiroz Digo Ay qué chistoso El mismo apellido de Gerardo Y resulta que es un papá O sea Son cosas que Él te va a casar Él me va a casar El papá del gran productor Y mi hermano Gerardo Quiroz Gaby Ya lo pensaste bien Gaby todavía estás a tiempo Todo el mundo le está diciendo eso Yo también Yo ayer te lo dije Aquí al aire Gaby Te verás Que todavía tienes tiempo Bueno Cinco minutos antes de decir que sí Puedes decir que no Gaby 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 Oye cuando digan Alguien se opone a la boda Ella va a levantar No ella va a levantar Por eso digo ella Ah yo pensé que es tu barceo No Estoy haciéndola de Gaby Ah estás haciéndola de Gaby Entonces por favor Gaby Sé más consciente Digo Estás a tiempo Estás a tiempo Con usted que Después no me vengas con reclamaciones De que ay Janetita No me dijiste Y tú puedes creer que todas las mañanas Cuando despertamos Gaby se voltea Y lo peor que me dice es Todavía no te arrepientes Ay mi cielo adorado La amo Es una reina Y bueno y así como eso Te digo luego Para conseguir mi acta de nacimiento No mi acta de nacimiento No 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 Mi fe de bautismo Bueno tuve Fui al museo de antropología Fui a la pirámide del sol ¿En qué iglesia te bautizaron? No es que no me bautizaron en iglesia Me bautizaron en el hospital En el que nací Ya ni existe ese hospital Que ya ni existe ese hospital Por supuesto ya ni existe Entonces tuvimos que hacer una investigación Y ahí también le agradezco mucho A Paulo César Linares Que es mi padrino de resolución de problemas Así se llamó Ese es mi padrino ¿Y te acuerdas de quién fue tu padrino de bautizo? Tú fuiste a tu bautizo Yo fui a mi bautizo Entonces sabes quién fue tu padrino Sí claro Mi abuelita y mi abuelito Ni forma de preguntarle a nadie Y luego tenía una constancia De mi primera comunión Cuando yo hice primera comunión No te daban constancia Porque además la hice en el Tepeyac En mi colegio Claro Junto con 200 compañeros Que hacía La escuela era religiosa Era de los padres benedictinos E hicimos la primera comunión Por eso sí me acuerdo En qué iglesia la hice Pero no estaba el No, no Fue una situación Es medio complicada Pero bueno Para no hacer el cuento largo Oye y Gaby Pues no tenía nada de eso Por eso se acaba de No, Gaby Gaby tenía primera comunión La mamá de Gaby Es testigo de Jehová Sí, por eso Pero cuando nació Gaby Este sí Obviamente la bautizaron Pero no tenía ni primera comunión No, eso lo acaba de hacer Yo tampoco tenía confirmación Que esa anécdota también es muy bonita Porque me confirmé En San Cristóbal de las Casas En la iglesia de San Antonio Y era maravilloso Porque el padre pensaba Que yo era el padrino De todos los niños Que iban adelante de mí ¿No? Entonces Bueno, ayer me pasó Que fuimos a Sí, porque son comunitarias ahora Así es Esa ceremonia Y nos dio la confirmación El obispo El obispo de San Cristóbal Sí, así tiene que ser Pero ayer me encontré Una amiga que tenía muchos años De no ver Y entonces ve a ¿Ella no veía? No, de que yo no la veía ¿Ella perdió la vista o qué? No, yo no la veía Ah Tenía muchos años Encontré una amiga Que tenía muchos años de no ver Pues entonces ¿Y quién le devolvió la vista? Tienes toda la razón Pero pues sigue sin ver Porque cuando me vio Habla con Gaby Le dice Es que yo soy muy amiga De tu papá Y me le quedo viendo Así se voltea Dije pues me quedo callada Sí, sí, claro Por respeto Y se voltea a la vista No, no es mi papá Es mi papacita O sea Es que sí podría ser su papá Pero claro Gaby es más joven Más chica que Nati Pues por eso Claro, claro que sí Pero bueno Eso es lo padre Nati tu hija Sí, pero sí Cuando me preguntan Bueno, ya has pensado Con los 30 años de diferencia Has pensado en la muerte Y le digo Pues sí, si se muere Gaby Busco otra O sea, no, no, no No veo dónde está el problema En eso, ¿no? Pero este Nada, ya hablan en serio Estamos muy, muy, muy felices Todo se nos ha dado De una manera increíble Su mesa de regalos Es lo más divertido Que he visto en mi vida Entren Entren a la mesa de regalos No sé Obviamente sin ningún tipo De comproisa Pero entren Es Perrín Palacios La boda Está genial Genial Así pongan No, yo ya cubrí Oye, pero nada más te digo Con sencillito Y desde mi Desde mi Desde mi posibilidad Pero te digo Algo está divertidísima Es que de eso se trata De eso se trata Estamos muy contentos Arriba Corazones Eso Ponte en contacto con nosotros A través de Facebook Janet Arceo Y la mujer actual Figura Pública Ante esta comunidad cristiana Que representa la iglesia de Dios Os pregunto Si alguien tiene un impedimento Para que esta unión se realice Que lo diga ahora O que calle para siempre Y en ese momento Gaby Dice Yo Y todos mis amigos Pero nos vamos a la fiesta De todas maneras Sí Hay que festejar El cigüeno Nos vamos a la fiesta Sí, está padre Finalmente ustedes van a seguir viviendo juntos Sí, claro Por supuesto Lo digo No, y además está bien bonito Porque nos casamos En una iglesia que está bien Bien bonita Muy bonita Muy padre Sí Y luego nos vamos a dos cuadras Al teatro A celebrar A la civil Está muy bien Está como padre Por eso Este Yo digo Yo haría primero la civil Fíjate Sí, pues Te voy a hacer los cambios Nunca hago Nunca hago las cosas en orden Primero debió hacer la civil Sí Para que como no va a haber O sea, ya te ahorraste la otra La religiosa No, pero pues esa Oye No es tan Yo pensé que era muy caro Casarse por la iglesia No, el adorno de la iglesia Pero pues no es mucho O sea, digo No es una cosa que sobre así el dinero Como cinco mil pesos Sí, exacto Esa es la cantidad Adornar la iglesia Y ponerle muchas cosas La alfombra roja Y acabo de contratar Que pongan la que no está manchada Al mejor organista del mundo Que va a tocarla en la iglesia ¿Quién es? Antonio Calvo ¿Él va a tocar? Toño va a tocar Que nos compuso una cosa De una boda Va a tocar esa de No, como es Toño Tú sabes que cuando la entrada Esto que voy a decir Esto que voy a decir Es una primicia Y es algo que puede costarle La libertad a Toño Calvo Cuando entra Fox al poder Cuando entra Vicente Fox a la presidencia Como lo extraño La marcha de inicio También lo va a extrañar mucha gente Yo no Sí, yo no Cuando entra la marcha de inicio La marcha de inicio era Era el tema de Porky Toño Calvo se lo escondió En una melodía Que oye Tú la oyes Dices Es que bonita marcha Es una marcha preciosa ¿Él la compuso? Pues no Es el tema de Porky Pero le hizo un arreglo Sí Pero tú lo Y entonces ya cuando Toño te dice No, pero lo que nunca supieron Es que era el lástima Que terminó Y cuando ya oyes Ya cuando te dice La escuchas Perfecto Como en Regina ¿Tú te acuerdas de Regina? La obra Había un momento En uno de los momentos Más culminantes de la obra En que era el himno nacional Pero estaba escondido El himno nacional En Toño es muy hábil Para hacer eso Entonces no Póngase la boda Toño Calvo Es hábil para todo Sí, es un tipazo Es mago Es productor Es músico ¿Qué más es? Genio Es genio Es genio Un gran administrador Y se le nota Sí, sí Y lo sientas en un piano Y transforma completamente No, bueno Pues en un piano Yo conozco personas Que se sientan en un órgano Y cambian su vida completamente Sí, conozco varios Pero este Pero, pero Yo antes tocaba el piano de cola Pero ya lo toco de frente Para evitar cualquier Este Susceptibilidad Que se pudiera llegar A presentar Fuera Fuera de aquí Oh, no he dicho nada Fuera de aquí Oye Eso es lo que debimos De haberle dicho Mira Tú sabes que yo he tenido Algunas diferencias No importantes Pero sí algunas diferencias Con los hijos De don Jorge Ortiz de Pinedo Pero en esta ocasión Sí quiero Este Aliarme con ellos Y alzar la voz Porque tú sabes Que don Jorge Tenía el teatro López Tarso Y lo tuvo muchos años Y Sí estaba mal De alguna forma Porque se supone Que esos espacios Este Se tienen que Pero él nada más Lo usaba los fines de semana Y con todo lo que tenía Lo usaba Y lo remodeló Y lo dejó padre Y le dio nombre Porque era un teatro Entonces le quitan el teatro A don Jorge Porque ya se iba a dar Al gobierno Y para eventos culturales Y hoy Morris Gilbert Anuncia Que va a estrenar Que va a estrenar El Cavernícola Y además curiosamente A quien quiero mucho Con Sergio Mayer Sí Entonces este Ahí es cuando Cuando dices Esto no No le veo Sí No le veo No le veo pies ni cabeza Con todo respeto Para Laida Sanzores Que creo que es Al alcalde O algo que tiene que ver ahí Y también para Morris No los entiendo O sea Yo creo Porque pone Morris en el Twitter Somos compañeros De trabajo Y en el teatro Solo somos uno Aquí estás diciendo Que no Yo creo que hay una Cosa que Ocesa Hace mucho Que no maneja Que es la ética Y yo Que soy fan De sus producciones Porque Los Miserables Se me hizo una cosa Bellísima Y el manejo Que hacen del teatro En donde ellos manejan Es un teatro De primer mundo Y he hablado muy bien De ellos En esta ocasión Yo sí creo Que esa solidaridad No existe Esa cuestión profesional Del respeto Al esfuerzo Y más estamos hablando Yo te voy a dar Mi punto de vista Sí, ahorita la escucho Más estamos hablando De una institución Como es Don Jorge Ortiz de Pineda Pero te escucho Con mucha atención Este Yo La verdad Siempre le dije a Jorge Qué padre está el teatro Y de verdad Lo puso muy bonito Muy bonito Seguramente tenían ahí Algunos problemas Porque la salida fue Abrupta Abrupta Y fue terrible A mí no me hubiera gustado Que terminara así La relación Es correcto Eso no se le hace A nadie A nadie Fue una patada en la pompa Fue una patada Este Pero bueno Ya queda fuera Jorge Ortiz de Pineda Entiendo que El gobierno No pudo sostener Ese teatro No hizo nada No hizo un solo evento No hizo nada Un solo evento Eso es Porque había dicho eso Que se lo quitaba Porque ellos Iban a hacer algo Y no hicieron Se dieron cuenta Que no está fácil No, pues claro Hacer teatro Es lo más complicado En este país Evidentemente no iban A volver a buscar A Jorge Porque terminaron muy mal Tendría que haber Mucha humildad Y mucha Señor Le regresamos Lo que usted hizo Porque la verdad No, ¿qué negociación Hacemos para que retome El teatro? Pero ¿sabes Que hubiera hecho Rafael Perrin? Pero espérame tantito Sí, termina Perdóname Yo te voy a perdonar Pero no me interrumpas Porque yo no te interrumpo Oye, es que Como es Perrin Anda que se nos va el tiempo Y está muy importante Lo que estás diciendo Quiero decir Si en ese momento Dijeron No podemos Vamos a entregárselo A alguien que Sabe hacer teatro Que hace bien teatro Pues bueno ¿A quién? Pues digo Yo entiendo que hay Muchos productores Que hubieran levantado La mano No sé Porque eso sí No lo sé yo Este ¿Cuántos hubieran Levantado la mano Para hacer una Una subasta El que sea El que lo haga mejor Adelante Entiendo que eso No se hizo El siguiente paso fue Se lo damos a Ocesa Punto Bueno Entiendo que se lo pudieron Haber dado a Rafael Perrino Se lo pudieron haber dado A Quiroz A Quiroz Bueno Bueno Se lo dieron A Ocesa Pero no creo que haya Ninguna mala intención Y sé que lo va a hacer Muy bien Ocesa Eso sí lo sé Pero muy muy bien Pero yo si hubiera sido Ocesa Lo que hubiera hecho Rafael Perrín Es Señor Morris Le ofrecemos el teatro Tal Perfecto Muchas gracias Sí, sí Quiero Clique Señor Ortiz de Pinedo ¿Cómo estás Jorge? Oye Me están ofreciendo esto ¿Lo agarro? ¿O quieres que te lo pase? Esa es la llamada Que yo siento Que no se vale Porque si de veras Somos una comunidad teatral Nos debemos un respeto Mira esto es como Dios no lo quiere Pero es que Es que no Yo lo dudo Es que Dime una cosa Porque Ahí había una situación Incómoda Ya había terminado Jorge Era una situación Muy incómoda Con la gente Pero es que no estamos Hablando ni de Jorge Ni del gobierno Yo estoy hablando De quien toma el teatro Llámalo Juan Pérez Yo Al menos yo Eso hubiera hecho Mira Dios no lo quiera Si a ti te quito Ya no te hubiera Hacer el programa Por eso A ver Si tú supieras Que la dama de negro Yo estoy en la dama de negro Y tú supieras Que los ingleses Me quitan la dama de negro Y te la ofrecen a ti Que eres una gran productora Adelante Janet Hacer la dama de negro Ahora me toca Puro cuento Ahora me toca Puro cuento Tú ya hiciste Lo que tenías que hacer Con la dama de negro Hoy estás Te cambiaron las chacras Pero si ya hiciste A ver Tú ya la tuviste Veinticinco Pero no me hablarías Para decirme Oye Rafa Me están ofreciendo la dama Que a ti te quitaron Bueno, nada más te diría Oye, ¿qué crees? Qué padre Lo que tú ya no tienes Ahora lo tengo yo Claro Queda en familia Estamos porque somos Una familia teatral Somos una familia radiofónica En eso estoy de acuerdo Y punto Pero me toca A mí el señor Ortiz de Pinedo Jamás me dijo Que le haya hablado El señor Morris Gilbert O alguien de Ocesa Para decirle Oye, ¿qué crees? Yo voy a continuar tu labor Nos enteramos todos Por los medios Por eso Por eso es lo que se me hace Susu y ruin Es mi punto de vista Yo no creo Y yo no estoy de acuerdo En eso Pero como en gusto Se rompe en género Tú estás extrañando a Fox Pues bueno, sí Y lo puedo decir Y lo puedo decir Oye, oye Al presidente Calderón Me encanta escucharlo ¿Está de acuerdo? Muy bien Muy bien Y lo admiro Y lo respeto Y lo quiero muchísimo A don Felipe Calderón Sí Ah, ok Al licenciado Calderón Pero con De verdad, de verdad Bueno, pero no estamos Hablando de política No, no, no Nada más digo De alguna manera sí Se respeta Se respeta Bueno, finalmente Se respeta ¿Pero en dónde está el respeto? Él no le faltó el respeto A Ortiz de Pinedo Pues Jorge lo siente así Yo no creo Bueno, son puntos de vista Son puntos de vista Y todos son respetables Todos son respetables Y yo Y como los abogados Que se enfrentan Allí en un pleito Ajá Y después se van a comer Muy bien Bueno, pero además Si quieres pleito Son puntos de vista Pero sí Sí creo yo Que hay una cosa Que se está perdiendo En este país Radicalmente Que es la ética Y eso a mí me Y el respeto Eso lo sé muy bien Se está perdiendo El respeto Eso sí Me queda clarísimo Sí, de verdad Y es tristísimo Y es tristísimo Porque vivíamos en un país En donde la gente Se hablaba de usted De donde Vaya, ayer le abrí la puerta A Gaby del coche Y se me quedaron bien Unos cuates Así como No, le abriste La puerta del coche a Gaby ¿Qué dije? La puerta a Gaby del coche ¿Abrí la puerta a Gaby? Le está fallando la sintaxis Es que ¿Sabes qué pasa? Le abrí la puerta En inglés No hay El otro Salimos de la plaza Y no había taxis Estaba yo sin taxis O sea, estábamos Y tuve que hablar por teléfono Le abrí la puerta A Gaby del coche Le abrí la puerta A Gaby del coche Lo correcto Es abrir la puerta del coche a Gaby Exacto O estaba yo en el automóvil Porque además coche ni siquiera Coche es cochinito En el auto Estaba en el No, automóvil Automóvil Sí, porque es auto Y se mueve solo Eso Pero bueno Regresando al inicio de la plática Este, nos vamos a casar Estamos muy contentos No, yo no, yo no Y una vez que me zarandearon Yo no, yo nunca me casé ¿Y eso qué tiene que ver? Porque eso de que nos vamos a casar No, Gabriela y tú se van a casar Bueno, ¿a qué le pasa? Hoy vengo con Francisco Liguori No, ¿sabes qué? Jorge Saldaña No, te tengo que cantar una anécdota Cantar, cántamela No, pero no en este momento Te voy a cantar una anécdota Fíjate que ayer Es un corrido que te tengo de ayer De algo que nos pasó muy chistoso En el programa Al aire Al aire Algo muy simpático Con don Héctor Anaya Quien le he dedicado a la sección de hoy De Rafael Perrín Corrigiendo a Rafael Perrín Y te lo voy a explicar al rato Porque fue muy divertido Saludos maestro Anaya La próxima vez que venga Se las voy a ver conmigo Te queda un minuto Ya no me voy a hablar nada Todo lo que me lo cambias Me lo corriges Me lo regañas ¿De qué voy a hablar? Está como el reloj que tengo aquí en la mesa Está frágil Rafael Perrín Porque se va a casar Mi reloj dice frágil Favor de no moverlo Pero si no lo mueves Nunca va a dejar de estar frágil Entonces dice frágil Así está Perrín Se va a casar Se pone la gente frágil Déjala Yo por eso no me casé Yo así aguanto trato rudo y todo No pasa nada No pasa ¿Cómo decía Pompín? No pasa nada La chancla que yo tiro No pasa nada No pasa nada Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Eso está Ay, ¿te puedo cantar? Es el día de la boda Sí, claro Creíbas que no había de allá Amor como el que te diga Les prometo que yo tenía muchas cosas importantes que decir Pero me topé con una arceo enloquecida Que ni me acuerdo de ti Le afectó mucho muchas cosas Pero creanlo que es una gran mujer Es una gran amiga La mejor exigle La mejor amiga que tengo ¡Y vamos! Nos esperamos mañana en punto de las nueve por nueve setenta Rafael Perrín de la Rosa Te amo Eres lo máximo en mi vida Yo también, hermosa De veras, te lo juro por Dios que sí Eres lo máximo Ah, bueno, ya vámonos, ¿no? Domingo, Gualberto Castro Diez de la mañana por catorce setenta No se pierdan este homenaje Vamos a recordar su tertulia Y será fuera de ser Y don Genaro muy bien Los quiero